Hola chicos y chicas, bienvenidos a una guía de League of Legends. Hoy le toca a mi ADC favorito, Lucian el Purificador. Lucian es un potente tirador de juego temprano y medio, y con los cambios que trae el parche 11.17, se espera que sea igualmente viable para juego tardío, mejorando su potencial como ADC más que solamente como midlaner. Lucian tiene varios puntos fuertes, y algunos de esos son su daño explosivo, ya que con un combo de habilidades puede fácilmente quitarte un tercio o la mitad de la vida al inicio de la partida, o también te puede explotar en segundos sin que te des cuenta en el juego medio. Segundo, su gran movilidad que tiene, se puede mover un montón de veces en cada pelea gracias a su E. Si dominas su E y pasiva, fácilmente puedes hacer que los campeones cuerpo a cuerpo no se te acerquen en lo absoluto. Y tercero, su skill cap, mientras más aprendes a usar a ese campeón, más provecho puedes sacarle, haciendo cosas que no creías posible. El campeón tiene varios trucos, los cuales voy a ir explicando después de que mencione su kit de habilidades. Así que ahora vamos con sus habilidades para que sepan de qué estoy hablando. Primero vamos con su pasiva, ese es el pilar central del campeón, es lo más importante y lo que tienes que dominar sí o sí. Su pasiva, balas luminosas, hace que después de que alunces una habilidad, tu siguiente ataque básico dispara dos veces. El segundo golpe hace menos daño, pero también cuenta como un ataque básico, así que aplica efectos de impacto, hace críticos, activa runas y mucho más. Y también desde el parche 11.17, cada vez que recibes una potenciación de un aliado, recibes vigilancia, la cual hace cada daño extra con tus siguientes dos ataques básicos, hasta un máximo de 4 almacenados. Segundo, la Q de Lucian, luz lacerante, disparas un rayo de luz que hace daño en una línea recta. Es una habilidad sencilla, pero es muy buena para pokear. Es lo que usas principalmente en la fase de líneas y en ley te sirve para hacer daño y activar tu pasiva. Con la W de Lucian, resplandor ardiente, lanzas un disparo que explota al golpear a un enemigo o al final de su alcance, marcando a los enemigos impactados. Los enemigos marcados se dan velocidad de movimiento al ser golpeados por ti o tus aliados. Además, si son golpeados por tus aliados, ganas cargas de vigilancia. Ahora toda la movilidad de Lucian, su E, persecución implacable, te desplazas rápidamente a una corta distancia. Pero hay que tener en cuenta que el enfriamiento de esta habilidad baja un segundo por cada bala luminosa, o sea, baja dos segundos por cada activación de la pasiva, ya que da dos básicos. Pero se puede duplicar hasta 4 segundos si lo usas contra campeones. Cada golpe contra un campeón baja el cede de esta habilidad 2 segundos. Así que se puede decir de que si usas todas tus habilidades, las 3 habilidades de Lucian, la Q, la W y la E, puedes reducir el enfriamiento de la E hasta unos 12 segundos. 4 de la Q, 4 de la W y 4 de la E. Y también la definitiva puede contar, pero la tarda mucho en usarlas. Ahora vamos con su definitiva, el sacrificio. Disparos una tráfaga de disparos en una línea recta. El número de disparos aumenta según el nivel de la habilidad y tu probabilidad de crítico. Mientras usas tu definitiva, no puedes usar ataques básicos ni habilidades a excepción de tu E. Estas son todas las habilidades de Lucian. Y ahora vamos con algunas mecánicas y pequeños combos que tiene este campeón. Y ahora empecemos por la pasiva. Hay algo que hay que tener en cuenta y es que apenas des el primer básico, el segundo lo habrá automáticamente, no importa que te estés moviendo o estés haciendo cualquier otra cosa. Así que un pequeño combo que puedes hacer para desvastar en línea o pokear es usar el combo E más ataque básico más Q. Aunque lo perfecto sería primero tu básico, luego E, A y Q para activar también tu runa estrategia ofensiva. Número 2. El alcance de tu Q es mucho más largo de lo que aparenta. No tiene mucho rango de lanzamiento, pero el efecto de la habilidad es mucho más largo de lo que te permite usarlo. Así que puedes usarlo para pokear en línea. Para eso tienes que usar tu Q en un minion que esté delante del campeón. Eso puede llegar a ser muy útil cuando vas perseguiendo a un enemigo a una de vida y no lo puedes alcanzar, pero hay súbitos. Número 3. Puedes acelerar el enfriamiento de tu E con tu pasiva de la siguiente manera. Cuando uses tu Q o W apenas sale de la primera bala, tienes que usar tu E. Así darás los básicos y el enfriamiento bajará y tendrás otra ronda de disparos dobles. Reduciendo el CD por un total de 8 segundos contra campeones. Ya que muchas veces lo que hacen algunos jugadores de Lucian es que usan su Q y una vez que salen las dos balas, usan su E. Perdiendo sus cuotas son unos muy valiosos. Número 4. Si quieres alcanzar a un enemigo alejarte de él, puedes usar el combo W más definitiva. Así ganarás la velocidad de la W con el daño de tu definitiva. Y además también lo puedes usar para ganar distancia entre un asesino y tú. Y ahora vemos el combo de daño máximo que tiene Lucian. Para hacer el daño máximo de Lucian tienes que activar el máximo número de veces la pasiva. Muy pocos aguantan el daño. También te dejaré aquí en pantalla cómo usas el combo y en qué orden lanzar las habilidades. Número 6. Puedes usar tu blue para marcar a un enemigo lejano que está recibiendo daño aliado. Así te hará a velocidad de movimiento y lo alcanzarás más fácilmente. Número 7. Tu ex sirve para atravesar pequeños muros. Así que aprende a moverte a través de ellos y no choques en los muros, por favor. Ahora algunos consejos. Tú ves toda tu movilidad en una pelea. Puedes usarla fácilmente hasta unas 5 veces en una pelea. Pero saber cuándo usarla y en qué dirección es de suma importancia. Así que si tienen muchos asesinos o mucho engage. Procura no usarla al inicio sino una vez que hayan usado su iniciación los enemigos. Y puede servir como un disengage. También te puede servir para quitar enemigos cuerpo a cuerpo y no te alcancen. Para perseguir enemigos que intentan escapar. Esquivar habilidades. O solamente para activar la pasiva y hacer daño extra. También otro tip es de que puedes usar tu ex cerca de ti. Para que tu campeón, bueno para que Lucia no se desplace tanto. Y así puedes dar el ataque básico cuanto antes. Son solo fracciones de segundos pero en la práctica puede ser muy útil. Si eres nuevo con el campeón. Ten cuidado en no usar tu E al inicio de la pelea. Porque puede que quedes sin medio atrapado. Y no tengas posibilidad de escape más que usando tu destello. Aunque en sí lo que tienes que aprender a dominar con el campeón. Es usar las habilidades junto a los básicos. Lo más rápido posible. Y a muerte mientras lo haces. Y también, no sé de más, pero es lo que hacen todos los A.S. Tienes que aprender a posicionarte en un buen lugar en las peleas. Lucia es un tirador agresivo. Y tendrás que aprovechar eso durante toda la partida. Desde el inicio hasta el final. Ya que si no lo haces fácilmente te quedarás sin posibilidad de hacer mucho. Para las runas recomiendo siempre estrategia defensiva. Le viene muy bien a Lucia. Ya que lo puede activar muy fácilmente gracias a su pasiva de tiro doble. Y para finalizar en cuanto a los ítems. Puedes hacerte alguno de esos dos. La build a críticos. Y también está la build a enfriamiento. La build a críticos es lo que se espera que se use con este parcha. Y eso sería todo del campeón. Si me faltó algo puedes comentarlo para que todos lo puedan ver y aprendamos. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Yo soy Merso y nos vemos en el siguiente video. Chao.